Tomando en cuenta que la pandemia por la COVID-19 aún no ha terminado, este martes el Gobierno Regional de la Libertad recibió la donación de una ultracongeladora con capacidad para 250.000 dosis de vacunas. La entrega estuvo a cargo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Embajada de Canadá en Perú. El día de hoy le damos la gran, le damos la gracias al señor gobernador, aquí a nuestro embajador de Canadá, que gracias a los recursos financieros que hemos recibido a través de un proyecto que da acceso a las vacunas, a las personas más vulnerables estamos haciendo esta entrega el día de hoy de un ultracongelador con una capacidad impresionante para poder alcanzar y poder vacunar a los necesitados. Esta es la muestra de un ultracongelador, pero son 22 ultracongeladores que están entregándose en diferentes regiones del país, pero incluyendo la bodega central, que es donde se encuentra el acogio de todas las vacunas. El embajador de Canadá en el Perú, Lois Marcot, recordó cómo fue el inicio de la pandemia y la amenaza que significa a nivel mundial. Debido a ello, indicó que serán otras 18 regiones las que también recibirán ultracongeladoras. Han pasado casi tres años desde el inicio de los primeros casos de la pandemia COVID-19 y estoy seguro que todos desearíamos que hubiera terminado. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando para controlar la propagación del virus y construir sistemas sanitarios más fuertes para estar mejor preparados ante futuras crisis. Estamos reunidos hoy aquí para la entrega de un congelador de temperatura ultra fría como parte de los 22 que serán distribuidos en 18 regiones del Perú. Por su parte, la viceministra de Salud, María Aguilar del Águila, aclaró que el COVID-19 aún no ha terminado y si así lo ha anunciado también la Organización Mundial de la Salud. En esa línea recalcó que afortunadamente hemos llegado a un momento de equilibrio y que es necesario continuar cuidándonos. El COVID, señores, no ha terminado. El COVID tiene un antes y un después de la vacunación. Si ustedes recordarán cómo fue nuestras vidas antes que llegara la vacuna, recuerdo hasta con emoción cuando todos en nuestros televisores mirábamos ya llega el avión, ya llega el avión de una compañía conocida y veíamos las lucecitas y llegaron los containers y todos sentíamos esperanza. Teníamos una luz de esperanza en medio de las desgracias que nos tocó vivir en el mundo entero. El gobernador regional de la Libertad, César Acuña Peralta, se mostró agradecido con el gesto hacia la región y aseguró estar comprometido con la salud de los ciudadanos y trabajar en ello. En nombre de los más de 2 millones de dicarteños, yo le agradezco al señor embajador y a esto también al gobierno de Canadá. Así que, muchas gracias. Realmente muy contento de estar acompañado con la vice-ministra de la Ruta y nuestra amiga de la OPS y nuestra lideresa de la Barca Nacional. Realmente muy contento y también comprometido. Comprometido decirles que nuestra prioridad como gobierno regional en estos cuatro años va a ser invertir lo más que podamos en salud. En la actividad también estuvieron presentes los encargados de inmunizaciones y gerente regional de salud. Gracias. 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 Gracias.